Un mitin realizaron los integrantes del Sindicato de Trabajadores del HOV para denunciar una nueva serie de despidos. Según sus palabras, es la respuesta que reciben por denunciar las anomalías presentadas en la entidad. El retiro voluntario es parte de la masacre laboral que hay. Recordemos que ya hay 11 despidos. Cuando bajaron las encargaturas a mediados de este año, hubo que declarar insusistente a 11 trabajadores que salieron despedidos del hospital. Se viene una remetida más grande bajo el sofisma de que para poder sostener el hospital tenemos que echar gente. Aceptar la entrada en vigencia de la ley 550 es como liquidar el HOV y advierten que no lo van a permitir. Por el riesgo en el que se pone la institución. Segundo, porque la remetida es con los que hemos mantenido abierto el hospital, que son los trabajadores. Hoy nos paga la gobernación el sacrificio de la denuncia de sostener este hospital abierto y nos paga anunciándonos que se vienen los despidos detrás de la ley 550. Sin embargo, Rodríguez admite como logro positivo el reestablecimiento paulatino de algunos servicios en el Evaristo García. Atención para todos nuestros pacientes hay, con dificultades, pero la hay. Porque no hemos logrado, por ejemplo, que los quirófanos de parto se habiliten después de tres años. Logramos con presión del sindicato hacer que se reinauguraran los quirófanos de urgencias. 500 personas de una planta laboral de más de 1.400 serán quienes queden sin empleo en los próximos días, sumándose a los 11 salientes hace dos meses. Gracias por ver el video.